Pues vamos a ver como se activa el Kodi Entramos a la aplicación Que todos conocemos como Bancomer Iniciamos la sesión Y nos vamos a la cuenta donde queremos activar el servicio Kodi Yo por ejemplo voy a esta de acá abajo Le damos aquí donde dice detalle de cuenta Le picamos Y aquí nos aparece el detalle de la cuenta en general El producto, tu cuenta clave, débito, etc El celular vinculado, tu código Swift Y abajito, medio, medio abajo dice aquí Operaciones con QR más Kodi Le damos en registrar Y nos dice lo siguiente Ahora puedes pagar y cobrar con tu celular en miles de comercios Conoce la nueva forma de hacer tus transacciones sin comisiones A cualquier hora del día y en solo unos segundos Ok, le damos en registrar Nos aparece aquí nuestros datos Y las cuentas vinculadas que tenemos a nuestro número celular Ok, le damos aquí abajito Donde dice términos y condiciones Acepto los términos y condiciones Le damos en continuar Y nos dice Recibirás un código de seguridad vía SMS Ingresalo para terminar tu registro ante el Banco de México Ok, le damos continuar otra vez Ok, y aquí esperamos a que llegue la clave Ok, aquí como ven ya nos llegó Dice código en Chico Y aquí nos da nuestro código Vamos a ingresar a la aplicación Le damos seleccionar Y le damos confirmar Pero le picamos confirmar Esperamos a que se active Y nos dice lo siguiente Validación en proceso En breve recibirás un mensaje de confirmación Por cada una de tus cuentas registradas Y validadas ante el Banco de México Podrás usar CODI en cuanto lo recibas Ok, le damos entendido Y aquí nos aparece lo siguiente Conoce las nuevas operaciones con código QR Ahora ya puedes realizar pagos Recibir cobros Y enviar dinero de una manera más rápida Sencilla y práctica Solo deberás leer el código Verificar la información Y aceptar la operación Le damos entendido Y aquí nos aparece Para leer el código QR Damos en solicitar pago Y aquí nos dice lo siguiente Solicita dinero usando códigos QR Solo tienes que elegir el importe que deseas solicitar Ingresar el motivo de tu solicitud Y compartir el código QR con quien tú quieras Con la seguridad de que tu información se enviará Cifrará Ok, si tú quieres cobrarle a algún compañero Algún amigo, familiar, etc Tu entras a esta opción Le das entendido Le pones el importe Le damos acá importe Por ejemplo, quiero cobrar 50 pesos Le ponemos continuar El concepto Le pones, por ejemplo, recarga Recarga Y ya le damos Aquí abajito Dice importe por solicitar 50 pesos No genera comisión Le damos continuar Y nos aparece el código QR O se lo podemos enviar también A su número de celular Y listo amigos Solo es esperar a que Pues nos lleguen los mensajes Por cada una de nuestras cuentas Para que ya esté activo este servicio Vamos a entrar a la aplicación rápidamente Nuevamente a ver si ya está activado Vamos a la cuenta de nuestra preferencia Estamos en detalle de cuenta Y nos aparece aquí todavía Como registrar Si le picamos Aquí nos aparece el código QR Para que puedas pagar O cobrar Con QR Lo que viene siendo el CODI Acá abajito dice Este código incluye tu nombre Número de cuenta Y clave Compártelo Para que te hagan transferencias Ok Aquí ya puedes Cobrar A tus amigos Compañeros Familiares Pareja Etcétera Vamos a entrar A otra cuenta A ver si ya se activó también Entramos a esta Le damos a detalle de cuenta Y este No tiene Ok Tengo otra cuenta por aquí Ok Esta Vamos a entrar Detalle de cuenta Acá abajito Nos aparece Registrar Y listo Esta cuenta también Ya puedo utilizarla Con código QR Y CODI Bueno amigos Pues hasta aquí el video del día de hoy Muchas gracias por haberme acompañado Y espero Esta información Te sirva O te vaya a servir Para que puedas activar Tus códigos QR Nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video